Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar a... Hola amigos que tal, la selección chilena y mexicana se vieron las caras en el Q2 Estadion de Austin, Texas, en un amistoso internacional FIFA, ambas selecciones nos regalaron un vibrante y entretenido partido de principio fin que tuvo goles en ambos tiempos, para la roja anotaron Morales, 21, y Parra, 86, mientras que para los aztecas lo hicieron Jiménez, 9, y Sila, 64. Este cotejo sirvió de preparación para afrontar las eliminatorias Qatar 2022 de la Conmebol y CONCACAF. Está perdiendo Chile, no va a jugar el número 5 Salvador Reyes, Jiménez, aguanta la marca, despeja la defensa de Chile, insiste otra vez Cervantes, sin problemas, el Zaraón ya Pérez dijo Mía y se quedó con la bola. Se viene Chile, Montesinos, Montesinos. Gol, 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 Gol no podía tapar más el arquero mexicano iván morales aquí estoy yo quiero hacer goles quiero que digan que yo el tanquecito puedo aportar para los goles para los abrazos de los hinchas nacionales en 20 minutos llegar al empate en austin texas en 20 minutos llegar al fuerte chile 1 1 méxico 1 y vamos a ver el tanquecito la poquita es lo que tiene que hacer chile ya hemos marcado que la referencia joaquín montesinos por el sector de la morales tiene la capacidad de ganar en altura con algún centro y ahora se convierten en socios perfectos se han perdido la pelota a marcelino núñez la va a pelear en esa presión de cancha le queda morales que abre sobre el centro preciso aprovechando la web y se va a ganar el púr le dice vamos a peru es por ahora la falta de tiro libre para méxico acá nos vean a mundial uno a uno el marcador ahí en texas ven y aquí le dicen que no vean mundial a peru o chile martín lazante realizó los cambios por eso seguimos el truiz chiquillos se los agradezco me pueden seguir un truiz se los agradezco a todos chicos se los agradezco para acá el lanzamiento libre gracias cabrón por acá la prensa orián y amará la larga del portero chileno lo siento la poca ya Lira y córdoba Lira está más al medio este señor vendrá el lanzamiento libre viene la pelota cabezazo go vanes gol de méxico gol de méxico gol de méxico grita los mexicanos grita los grita los grita los eso eso qué enfrentazo abajo gol de méxico ahora en otra vez púrra loco bueno méxico 2 chile 1 gol en 64 minutos ya púrra la hueá cabrón sí la verdad es que podemos hacer que podemos hacer en la altura este futbolista fue finalmente salvador reyes ¿no? claro el 5 es el 5 jordan silva el 3 jordan silva en el primer palo es un futbolista jordan silva que tiene un metro noventa un metro noventa qué bola la ayuda la ayuda a ganar esa pelota bueno chile está jugando con púrra de la pobla jajaja ese guillermo púrra la hueá méxico papá gol isangelo gol de la norteamérica a aprender futbol gol 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 No es tan criticable, al menos la decisión que toman. Se equivoca México, presiona a Zavala. Vamos, Cristian. ¡Zavala! ¡Gol! Se le queda el Mendes, después de Méndez. Méndez toca atrás y está... ¡Gol! ¡Gol de Chile, Parra! ¡Gol! 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 ¡Pablo Parra! ¡Se merece, merece! ¡Lo amigamos, viejo! ¡Y la mandaron adentro! ¡En 40 minutos del segundo tiempo! ¡Zavala, Chile, rey! ¡Y todo ahí el desahogo de Parra, PataChile! ¡Riviéntrense! ¡Parra, Parra, 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 Parra! ¡Parra, Parra, 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 Parra… ¡Para, Parra, 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 PataChile! ¡Dos a dos, en Tesa! ¡Ai, qué desea México, ¿no? ¡Sí, me parece que... Es el Mendes, a ver, veigles. Porque es quien va a presionar, quien aprovecha el error en la salida de México El que logra complicar con un buen, digamos, encare a la defensa del cuadro azteca Y ahí es donde se genera el espacio suficiente para que después del rebote Le quede la pelota a un Víctor Méndez Que además tiene la claridad suficiente para no definir Como que pedía eso, como que pedía un disparo Pero él dice, no, tengo mucho mejor la parra sobre mi pierna Se quedaron callados los deportados Las mismas del señor Brown, ahí tiro libre, tiro libre para la Rojalinde Querida cruzando la frontera Tiro libre, tremal Está esperando Díaz, prefiere el cerrocho Baeza No, prefiere Vegas, ahora su compañero ahí centralizado La van tocando por la banda de la derecha de nuestra selección Chile, del hogar a México, un gol contra cero Pelota por elevación buscando la aparición de Clemente Monte Rompe en el fondo México, la van tocando ahora para Araujo La tiene Araujo, salida limpia Ahora quiere contaminar, no más ahí en la salida Claro, Marcelino Núñez asfixiando la salida mexicana Que nos salga de manera nítida En todo caso no logró conseguir el objetivo Marcelino Núñez Para otra sale, ahí está el fondo mexicano Que nos va tocando, gana cebedo Ha salido por la banda de la derecha Tocando ahora para Silva Llevamos 14 para 15, casi 15 minutos del primer tiempo Uno para México, cero para Chile ADN 91.7 La pasión que llevas dentro Está arrebatando el trovador del gol Alberto Jesús López Morales, Morales, remate Morales La pelota rebotada, se cruza a No Maicet La pelota, honestamente no sé cómo pudo no haberla tocado al futbolista chileno Pero bueno Y ahí está entonces El silbato del hondureño Selvin Brown Ha terminado el compromiso Todo el partido estaba aquí Chile 2, México 2 Siempre por la camina así Abrió la cuenta de los 9 Santiago Jiménez lo empató Y muchas personas de Perú que estaban allá Así se fuera para el descanso y en el complemento Y igual fueron Y sobre el final En los 40 85 de compromiso Pablo Parra Chile 2, México 2, Gonzalo Álvaro Es concepto De esta igualdad Allá en los Estados Unidos Bueno lo veníamos comentando Saca algunas Conclusiones positivas Martínez Lazarte Gana en la seguridad Y en la certeza Sobre algunos nombres En esta selección chilena Porque es Montesinos Me parece que saca Notas sobre sedes Para Marcelino Núñez Que fue de los buenos valores Son otros equipos Que igual no la nota Pablo Parra Pero terminó cerrando un poco mejor Más cercano al 5 Que al 4 Así que también ahí Gana una alternativa En futbolistas Que puedan entregarle Algunas opciones diferentes En tres cuartos de cancha Que es la razón De este tipo De este tipo De Chile Tampoco De esta jugando Nicolás Díaz Definitivamente no pasa Hoy día La prueba que le puso Martínez Lazarte No hizo un buen partido El futbolista del Mazatlán Y Gabriel Suazo Cuando ingresó Incluso se le vio mejor Que al propio Nicolás Díaz Pero tampoco Teniendo Una participación Muy Gracias Muchas gracias Con estar acá Gracias 30-35 minutos En el primer tiempo Hasta el gol Me parece que apareció muy bien Después La primera parte De la segunda etapa Después se fue diluyendo Junto con el fútbol De Chile Y empezaron las piernas Mi querida sabe Lo que va a hacer Chile A El Salvador También hay que estar muy atentos Por eso va a darlo Para los partidos Pero por ahí Va sacando conclusiones Seguramente El técnico El empate 2-2 Entonces entre Chile y México Nosotros marcamos el alto Y volvemos para revisar Las mejores imágenes De este 2-2 entre México Que Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará